Bien, hoy vamos a continuar con la serie de la creatividad. Como comentamos antes cuando hablamos del libro de Rubin, la creatividad hoy en día es muy importante sobre todo porque han aparecido las inteligencias artificiales que van a reemplazar gran parte del trabajo humano, mas nunca van a reemplazar la creatividad del cerebro humano. Habrá por supuesto una creatividad de máquina como hay otra creatividad de otros seres biológicos en nuestro planeta Tierra. Con el objetivo de poder conversar, aumentar y buscar la manera que a todos nosotros, es decir, a todos ustedes los que me escuchan, a mi mismo, a mi familia, a todos, nos crezca la creatividad, la usemos al máximo. Bueno, he hecho este programa con un famoso pintor merideño, Rubén Molina, Mérida, Venezuela, donde ahora me encuentro viviendo. Entonces con Rubén vamos a hablar de la creatividad. Rubén, cuéntanos brevemente quién eres tú, qué tipo de arte haces tú. Gracias Hugo por esta oportunidad y bueno, gran amigo, gran seguidor a su señora esposa Carolina, que también está apoyando este trabajo. Bueno, ¿quién es Rubén Molina? Rubén Molina, un artista residenciado en Mérida, con una trayectoria de por lo menos 30 años, experiencia dentro de las artes, con procesos de formación, de investigación, fundamentalmente me ocupo con la pintura y en área de extensión, pues tengo un trabajo de investigación sobre el reciclaje. ¿Cómo incorporar el reciclaje? En las armas. ¿Cómo aprovechar todos esos materiales? He tenido algunas participaciones fuera del país, he estado en Egipto, tuve dos meses de experiencia, también he puesto en Dubái, he sido invitado, jurado en un concurso de una escuela en la India y actualmente he sido seleccionado para participar en un simposio internacional de arte contemporáneo sobre materiales de la Universidad de Singua. Excelente, excelente. Rubén, mira, la creatividad la tiene todos, todos tenemos la señora que está en la cocina, los gerentes generales de las empresas o CEO, como se dice en inglés, Chief Executive Office, los artistas no son generalmente reconocidos porque son creativos. Entonces este hombre, Rick Rubin, que escribió este libro ahora, lo sacó el 17 de enero de este año, que habla sobre la creatividad, es un hombre muy famoso, tú sabes, una de las seis personas más reconocidas según la revista Time, él dio una serie de consejos de cómo aumentar la creatividad, cómo impulsarla, porque él trabaja con los creativos para despertarse en la música. Entonces, tú, ¿cómo haces tú para despertar tu creatividad? Por ejemplo, Rubin dice que lo que él llama prestar atención al universo, él es como muy poético, pero lo que quiere decir es que tú tienes que estar atento, tú tienes que tener las antenas, cada quien tiene que tener sus antenas, yo soy científico, entonces tengo que tener mis antenas en relación con la ciencia que yo hago, tú haces eso también, tú estás atento a la realidad de tu arte, y eso te hace pensar en cosas nuevas, ¿cómo tú aconsejarías en esto de estar atento al universo, este es uno de los puntos de Rubin, a los demás, a los demás que nos escuchan, ¿cómo aumentar la creatividad? Bueno, realmente, ¿cómo haces tú para motivar o disparar o poner el botón para que la persona diga, soy creativo, o necesito ser creativo? Y bueno, honestamente no hay una receta, hay una receta, sí, pero sí puede haber pistas, pistas, sí, pero ¿cuáles son las pistas? Bueno, una pista, fíjate que siempre ha sido una inquietud en el ser humano, el tema de la creatividad, fíjese que si tú agarras, sin ánimo de hacer proselitismo religioso, pero si tú agarras el Génesis, cuando dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, entonces la tradición judeocristiana nos está exaltando, que es una de las cualidades más importantes que tiene el hombre, es la creatividad, la creación, porque es un acto divino, entonces ya tú por ahí tú tienes una intención, una preocupación cultural, ¿no? que la creatividad es importante en nuestra sociedad, y así lo establece esa tradición judeocristiana. Bien, ese punto no escapa de mi reflexión, y sin embargo, en una oportunidad un profesor me dice, que para él, y coincido con él, coincido con eso, que realmente los cinco primeros años de vida del ser humano, que es la niñez, es como un vaso espiritual, es un vaso que todo lo recibe, entonces no es lo mismo una persona, que en sus cinco primeros años de vida, vea edificios, vea guerras, vea delincuencia, a un niño que está viendo cinco años viendo atardeceres, viendo playas, viendo paisajes, viendo colores, es un factor que va a determinar mucho, el contacto del ser humano con la naturaleza, porque en la naturaleza, tiene disparadores, y nos da sensaciones de alerta, la persona cuando se interna en un acelmo, o en un bosque, siempre está alerta, está alerta de no caerse, está alerta de que no salga una cerebra, de que no salga un animal, ese mismo estado de alerta, es el que necesita el creador, el ser humano, para hacer un acto experimento, para crear en el arte, para crear en el arte, tienes que estar alerta, alerta, con la señal, que tienes alrededor, los mensajes que vienen del universo, pero lo otro es la intención, porque, yo puedo ver, de repente, la luz solar, como afecta en las plantas, como esos blancos resaltan, en el caso del trono, como esos verdes, son más lúcidos, yo como pintor, lo puedo ver, a una persona, una persona que tiene una neurosis, le va a molestar esa luz, entonces, tiene que haber, primero, un estado de alerta, y tiene que haber, una predisposición, para la creación, fíjate, la persona tiene que, tiene que tener la necesidad, de crear, tiene que tener el deseo, de crear, fíjate, hay uno de los capítulos, que hacemos, en la serie, de creatividad, que se refiere, con el estado de flujo, que es un estado, que la neurociencia, ha definido, claramente, que es un estado, de desconexión, que tiene, el área prefrontal, y todo lo que es, la parte creativa, el cerebro medio, las partes más emocionales, se disparan, dejan de sentir tu cuerpo, y tú entras, en un estado de flujo, que también, algunos religiosos, dicen, que ellos lo sienten, cuando se convientan, los religiosos, entonces, ese estado, es parte, de la creación, donde tú entras, en contacto, con el todo, contigo mismo, sentido y tiempo, lo has pasado, por ese estado, claro, nosotros, bueno, no es, exclusivo, de los artistas, es de todos los humanos, de todos los seres humanos, tenemos esa capacidad, lo que si tenemos que, para no perder, en la secuencia, es que necesitamos, la alerta, con el entorno, para poder, estar escuchando las señales, escuchar las señales, tienen las ganas, de hacer las cosas, la otra es la intención, la intención, la necesidad, la necesidad de crear, para lo que sea, un albañil, también tiene un espíritu creativo, claro, por supuesto, la señora que cocina, en la casa, la señora que cocina, que improvisa, es el cocinar, en el ordenar, claro, el ordenar, los japoneses, recomiendan mucho, la limpieza, porque dicen, que la limpieza, se descubre, en cada rincón, se descubre, en sucio, se descubre, el secreto de las cosas, en la vida, no, miren, esto está aquí limpio, yo no sabía, no sabía que esto estaba sucio, entonces, es una, educa actitudes, en la vida, y lo otro, lo otro, es, que cuando estás, en el acto creativo, una de las características, es que la persona, pierde la noción, del espacio, y el tiempo, y las preocupaciones, tampoco, también, se desconecta, se desconecta, es como un acto mágico, es el estado de flujo, el estado de flujo, entonces, hay personas que dicen, pero, yo pensé que, que trabajé 5 minutos, 10 minutos, y resulta que se me fue, toda la mañana, me ha pasado, que he tenido que, interrumpir mi trabajo, con un reloj, porque, comienzo a trabajar, a las 9, y he trabajado, corrido, hasta las 12, Newton, Newton pasó 4 meses, escribiendo al principio, estaba a flujo, estaba a flujo, él estaba en la cama, se sentaba, escribía, le traía a su mujer, le traía la comida, le tenía todo ahí, para hacer sus necesidades, seguía escribiendo, 4 meses estaba a flujo, al principio, un libro, ordinario, bueno, entonces, lo que está demostrado, pero yo no lo sé, pero si está demostrado, yo no te lo puedo, explicar científicamente, o sea, tiene que haber, una explicación científica, pero si está demostrado, que el ser humano, tiene la capacidad, de desconectarse, te desconectas, de ti mismo, pero te desconectas, con el universo, o Dios, o como sea, que la gente lo llame, claro, una de las cosas, que yo, procuro, cuando trabajo, yo trabajo sin música, entonces, trato de trabajar, por el ruido, que haya en la interpedie, verdad, que haya, perdón, que haya alrededor, en el ambiente, y en el momento, que no siento, no escucho nada, claro, claro, eso, te da una capacidad, de abstracción, de la realidad, y de meditación, entonces, meravilloso, en un acto, meditativo, sí, meravilloso, sí, es cierto, y en el caso, del arte, porque también, hay otras áreas, como el investigador, el mismo obrero, trabajando, porque es humano, el mismo campesino, y el campesino, sí, el campesino, que va viendo, va viendo como la planta, claro, y entra en conexión, con el universo, cuando le está sembrando, exacto, mira, otra cosa, que yo quería comentarte, de tu opinión, ocurre que, por ejemplo, los científicos, nosotros nos dicen, mira Hugo, pero muy creativo, pero esto es 99,9% de trabajo, dame el experimento de nuevo, repítelo, tiene que reproducirse, tiene que salir bien, la técnica es completa, entonces, Rubio, en su libro, entonces, él habla, de las etapas, de la creación, entonces, la primera es la semilla, que eso es lo que estamos hablando, el estado del flujo, el conectarte con el universo, el sentir, lo que está ocurriendo, y tú podás hacer con la semilla, pero la semilla, no es el final, entonces, él dice, después viene, lo que él llama, el experimento, que me imagino, que tú también, vas a tener que hacer eso, tú por ejemplo, tienes un cuadro, tienes tu idea del cuadro, que es el semillero, entraste con la sección, cuando yo digo eso, entraste en flujo, pero eso requiere un montón de trabajo, ¿verdad?